1, 2, 3, and Te camino a el kingdom, quien viene conmigo Muchas cosas lindas que Dios me hizo, yo soy testigo Si tú le quieres que vaya, dime que yo te sigo Le traigé mis cadenas, el dueño del oro, ahora soy rico Te camino a el kingdom, quien viene conmigo Muchas cosas lindas que Dios me hizo, yo soy testigo Si tú le quieres que vaya, dime que yo te sigo Le traigé mis cadenas, el dueño del oro, ahora soy rico Pues Coserati, love me Es Coserati, trust me En Puerto Rico me dicen el chosen Y en Chicago me dicen el cousin Dicen que mi flow es sick Y yo voy explotando en COVID Siempre cocinando en los COVID Me respetan aquí como COVID No es por mis talentos que a mi Dios le soy Opinion, escogí un lado por lo que dame en envidia Querer quedarle bien a todo el mundo, hago a ti Jamás dará fruto y si nace será orquídea Linda y rápido se va a existir sin impactar Nada más allí no te deje, lleva en tu fuerza el techo todo Caraperon en Dios tu todo, todo lo puede ya sobrepasar No es que tu yugo pesa, no es que serlo tienes que dar y ya Te camino de kingdom, te viene conmigo Muchas cosas lindas que Dios me hizo, yo soy testigo Tú ni siquiera que vaya, dime que yo te sigo Le entregué mis cadenas, el dueño del oro, ahora soy rico Te camino de kingdom, te viene conmigo Muchas cosas lindas que Dios me hizo, yo soy testigo Tú ni siquiera que vaya, dime que yo te sigo Le entregué mis cadenas, el dueño del oro, ahora soy rico Lesięcy, vengangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangan Gracias por ver el video